de la mañana, amigos televidentes, muy buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros en este espacio de noticias de telediario, gracias siempre por su sintonía. Y a esta hora nosotros vamos a arrancar con la información y vamos a dar la bienvenida a César García que se encuentra en Ciespal, en vivo y en directo, y nos va a contar sobre algunos emprendimientos tecnológicos que se desarrollan en este lugar, mi querido César, muy buenos días, adelante. ¿Qué tal Diana? ¿Cómo están amigos de telediario? Muy gustosos de poder compartir con ustedes este importante tema. El Ecuador no puede seguir dependiendo de la exportación de commodities, es necesario generar valor agregado en esta denominada generación del conocimiento, y es por eso que hemos venido acá hasta Ciespal, estamos en el subsuelo, en donde se encuentra este media LAF que ha sido construido por varios jóvenes soñadores, emprendedores, inventores que han tratado de darle un giro al conocimiento que recibieron en las aulas y poner esto en manos prácticas para la ciudadanía en servicios que ya los vamos a ir conociendo de inmediato. Estamos acá en este lugar de científicos, de personas de brillantes, conformada principalmente por jóvenes. Voy a dar la bienvenida en este momento a Andrés Castillón, él es ingeniero en mecatrónica, estudió en la ESPE, se graduó hace un par de años y ya está generando varias ideas muy innovadoras. Quiero leer antes de presentarle a Andrés un poco de su trayectoria realmente sorprendente, cofundador de tres empresas tecnológicas, emprendimientos llevado a nivel nacional, ganando varios premios, entre ellos uno internacional y actualmente pues está ayudando a muchas otras personas que tienen estas ideas a desarrollarlas. Bien, Andrés, gracias por estar en Telediario, felicitaciones primero por tener esa capacidad de trasladar lo que está en tu mente, en la mente de tus compañeros, a ideas que van a revolucionar la sociedad ecuatoriana. Primero cuéntame cómo emprendiste, cómo decidiste incursionar en este mundo, desde qué momento te diste cuenta, yo tengo que crear nuevas cosas, no voy a buscar un empleo formal, sino a generar empleo. Sí, muy buenos días, primero gracias por su visita. Nosotros empezamos desde la universidad con muchos anhelos, con muchos sueños, ¿no? Y también nos dábamos cuenta que aquí en el país había muchas cosas por hacer. Si bien es cierto, muchos jóvenes se quejan un poco de todo lo que nos hace falta, pero yo dije, ¿por qué no hacer algo al respecto? Empezaba a estudiar el tema de la tecnología, combinándome también con otros profesionales en diferentes proyectos sociales. Desde muy joven empecé con proyectos de voluntariado y a raíz de eso me daba cuenta de que yo en la parte tecnológica podía implementar muchas soluciones creativas que no existen todavía aquí ni en otros países y que puedan solventar algunos problemas en la actualidad. Muy bien, aquí en Media Lab UIO, donde nos encontramos, ustedes están desarrollando varios servicios. Explícanos un poco lo que estamos viendo en este momento. Ahí está un área de desarrollo de la arquitectura que es un área económica fundamental para la economía ecuatoriana. Sí, exactamente. Nosotros en convenio con Ciespal hemos creado este espacio que se llama Maker Lab UIO, en el cual nosotros acogemos a múltiples proyectos en temas de tecnología, en temas urbanísticos, en temas arquitectónicos, para que puedan venir, les podamos asesorar, puedan hacer uso de los espacios, de la maquinaria, de las herramientas y a raíz de esto puedan generarse nuevas ideas, nuevas creaciones y nuevos proyectos que puedan impactar aquí en la ciudadanía y también en el país. Muy bien, voy a conversar un ratito acá con Michelle Cabascango. Ella está en el área de arquitectura, urbanismo de Easy Makers. Bueno, ¿qué hacen ustedes, Michelle? Bienvenida a Telediario. Buenos días. Bueno, este laboratorio es un lugar donde se hacen proyectos arquitectónicos y urbanos. Prácticamente uno de los objetivos principales es usar todo lo que es las máquinas, las impresiones 3D y también el corte láser para generar prototipos. Como podemos ver esto de aquí, es una maqueta en donde es de este espacio y es una propuesta donde se puede ver cómo va a ser la remodelación a futuro. También es un espacio donde todas las personas que deseen, todos los ciudadanos, la academia, pueden venir acá para desarrollar proyectos, alguna necesidad que tengan. Así que están todos cordialmente invitados. Muy bien, gracias Michelle. Voy a pasar acá con Milton Fonseca, operador de jefe de operaciones de Easy Makers. De alguna manera acá también se ha tratado de adquirir mediante capital semilla otorgado por Senecir a estos jóvenes de esta maquinaria que se encuentra acá. Está dispuesta para que todos aquellos que deseen emprender puedan realizar sus trabajos. Nos va a explicar de inmediato Milton qué hacen acá. Milton, bienvenido. Cuéntanos, tenemos impresoras 3D, también tenemos esta máquina. ¿Qué es lo que hacen acá? Verás, te comento. Nosotros tenemos una variedad de máquinas que te permiten realizar cualquier tipo de trabajo, cualquier idea que tú tengas. la traemos, la hacemos realidad aquí. Ya tenemos cortadoras láser, tenemos impresoras 3D, tenemos escáneres 3D, de tal forma que si es que tú tienes una idea de algún proyecto o quieres realizar algún prototipo, puedes venir, vienes con nosotros, te damos la asesoría, de tal forma que tengas las herramientas, tengas el acceso a realizar cualquier tipo de creaciones. Hay que decir algo muy importante. Estamos pensando que solamente los japoneses, los coreanos, por allá pueden hacer tecnología, crear productos con valor agregado. Esto no es así. Aquí se demuestra que el talento, el conocimiento se encuentra en el Ecuador. Hay que darle rienda suelta a la creatividad y a las ideas. Y también, por cierto, que el Estado les apoye con las inversiones necesarias. Exacto. De hecho, dentro de este laboratorio se han elaborado varios proyectos. varios ya han tenido varios premios en el área de tecnología, en el área fintech. Hay otros que están concursando en la parte social. Entonces, aquí tenemos todas las capacidades para que la gente venga y genere cosas disruptivas, que generen un cambio. Bueno, voy a conversar acá con Leandro Álvarez, tecnología de Easy Makers. También acá lo vemos soldando con los típicos cautines. Están realizando el montaje de lo que es una de las ideas que más adelante vamos a estarles explicando, que es el ID player, una idea revolucionaria para poder dejar de utilizar tarjetas de crédito físicas y tan solo usar la huella digital. Leandro, te vamos a pedir un favor especial. Acá el equipo técnico, nuestra televisión, no tenemos antena. Nos vas a dar creando una. Pero claro que sí, nosotros estamos dispuestos para crear lo que sea. Como ya saben, en este laboratorio nosotros no solo estamos dispuestos a dar un servicio, sino que también creamos tecnología nosotros aquí. Como pueden ver, aquí es lo que estamos hablando, lo que es ID player, el sistema para apagos biométricos. Ya más adelante le vamos a poder hablar de eso y esperamos ya poder conversar con ustedes. Perfecto. Voy a terminar esta primera salida, Andrés, si me puedes acompañar un momento, diciendo que en este espacio aquellos jóvenes que están saliendo de las aulas tienen ganas de saber cómo emprender, cómo realizar ese desarrollo de sus ideas, acá también van a poder encontrar esa asesoría. Exactamente. Nosotros les direccionamos en el tema tecnológico, les enfocamos para que esas ideas puedan ya luego direccionarse a un modelo de negocio rentable, porque a nosotros nos interesa, además de que sean ideas brillantes, que se puedan potenciar y que le puedan dar alguna solución al mercado actual de Quito y Ecuador. Entonces, les invito a todos los jóvenes, a toda la ciudadanía, aquellos profesionales que tengan alguna idea, que quieran plasmarla, que vengan acá al Maker Labo y yo. Nosotros, como Easy Makers, les podríamos dar toda esa asesoría para que ellos puedan triunfar de esta manera. También hay que decirles que es necesario en tu experiencia poder agilitar ciertos trámites que se desarrollan desde el IEPI. Por ejemplo, el asunto de las patentes aún sigue siendo una dificultad acá en el Ecuador. Ustedes avanzan a pasos agigantados, pero también los procesos desde las políticas públicas deben ir apoyando lo que ustedes están haciendo. Sí, exactamente. Nosotros, como desarrolladores tecnológicos, en diferentes oportunidades necesitamos proteger nuestra propiedad intelectual. Si bien, cierto, desde el Código Ingenio se está trabajando justamente para ello y pues sí, invitaría un poco a las autoridades pertinentes para que nos den más facilidades a los emprendedores, de tal manera que podamos proteger nuestras ideas para que luego se puedan seguir proyectando a mercados internacionales. Acompáñanos a explicarnos un poco al respecto de, por ejemplo, ya ideas aplicadas. ¿Qué es lo que ustedes han hecho con estas impresoras? ¿Qué productos han desarrollado? Bueno, nosotros nos enfocamos al tema de la electrónica y las máquinas que ustedes pueden ver aquí nos ayudan bastante al prototipado de carcasas, al prototipado de empaques e inclusive nos permiten hacer aplicaciones específicas en temas de medicina, en temas de electrónica en finanzas también, en temas de dispositivos de videojuegos y varias cosas realmente. Hemos hecho inventos para la educación. Como ustedes pueden ver ahí también, estas máquinas nos permiten incluso plasmar los rostros, las figuras, la fisionomía de la gente. Vamos a aplicaciones muy específicas que se pueden inclusive aplicar en el campo de la medicina, de las terapias en general. Entonces, las aplicaciones son infinitas. Ok, gracias Andrés. Vamos a tener una segunda salida para que ustedes puedan ir viendo un poco de lo que se está realizando acá en este Media Lab, donde están trabajando estos chicos con grandes ideas, las cuales hemos querido apoyar. Acá vemos algunas impresiones 3D. También en la segunda salida les vamos a estar hablando de una consola de juegos que ellos están desarrollando. Nada tiene que desearle al PlayStation. Ellos aquí lo han creado. Y vamos a desarrollar también esta idea fundamental en la que se están concentrando, que es el ID Player, con el cual ellos buscan ganar un concurso que está desarrollando una empresa privada y quizás muy pronto sus ideas se puedan ver plasmadas en la vida real, en el pago de la gente mediante este sistema de huella digital. Todos estos detalles dentro de pocos minutos cuando regresemos con este interesante emprendimiento tecnológico. Tú continúas, Diana, con más información en Telediario. Nos vemos dentro de poco. Gracias, César. Qué bonitos emprendimientos. Y bueno, hay mucho talento en nuestro país y justamente a través de esta microonda podemos demostrar lo que existe en el Ecuador.